¿Qué es la interpretación cultural? Muy negativa. Hay chistes que han pasado a la historia muy desagradables, a mí no me han gustado nunca. Si el trabajo es salud, viva la enfermedad. Las crisis en esta que estamos, vean la hostelería como está, vean los autónomos como viven, vean el turismo como ha caído, vea la gente lo mal que lo está pasando y que yo ahora me atreva a decir que el trabajo da felicidad. Pues claro que sí. Y lo sigo diciendo y lo sigo manteniendo. A través de la luz, de la ciencia, a través del sentido común y de los números grandes. Pero no podemos negar que ha tenido connotaciones a lo largo de la historia muy duros. El gran libro de la Biblia nos dice, trabajarás con el sudor de tu frente. Y es un castigo trabajar. Era culturalmente así. Hemos ganado muchos privilegios que nos los merecemos como sociedad, como género humano, ciertamente. Pero la epigenética no nos ha favorecido hasta bien entrado el siglo XIX. Los monjes benedictinos con San Benito ya tuvo un pequeño avance. Ora et labora. Pusieron el trabajo al mismo nivel que la oración. Pero el trabajo tiene una connotación etimológica y cultural muy negativa, muy desagradable. Subliminalmente en nuestras familias el trabajo ha sido despreciado. La cultura no nos ha favorecido. Hoy es otro tema. Estamos en el siglo XXI. Hemos avanzado mucho. Pero la sociedad se ha subyugado negativamente, culturalmente, a través de la prensa. Y eso ha dejado un pose. Nos ha contaminado durante siglos. Y eso es una carga importante que llevamos dentro. Y si analizamos de dónde viene la palabra trabajo, aún nos escandalizamos más. Viene del latín como casi todo. El indoeuropeo, griego y latín. ¿Y qué dice? Trabajo. Viene de tripaliare. Tripalium. Que significan tres palos. Una cruz. Donde a los esclavos los ataban, los azotaban, los castigaban, los crucificaban. Con esa semántica y etimología, ¿qué es lo que queremos transmitir a través del tiempo y de los siglos? Pues una miseria. Y ahora, con León XIII en el siglo XIX finales, sacó el gran texto, que tiene que estar orgullosa la Iglesia de ser una pionera en esto, la Rerum Novarum, una encíclica donde activa el sindicalismo, la conexión de los trabajadores, la formalización del trabajo como una obra social. Sí, de la Iglesia, aunque esté ahora denostada, pero no hay que ser analfabeto, analfabeto histórico, que a veces nos hace más daño que la propia ignorancia. No, hemos ganado mucho más, por supuesto, en los sindicatos, la UGT, comisiones obreras, toda, toda la obra social, no sólo de la Iglesia, sino de mucha gente, de los empresarios, de los trabajadores pequeños en cada barrio. Hemos hecho una cultura diferente. Y la ciencia última, de estos 50 últimos años, 30 últimos años, nos están diciendo cosas del trabajo impresionantes. Y si no, visionen y escuchen el anterior vídeo. ¿Qué cosas ventajosas nos da el trabajo? Por eso hay que cambiar. Y yo quiero, con mi humilde conversación con ustedes, cambiar ese concepto. El trabajo es dignidad. El trabajo es salud. El trabajo es cardiovascular. El trabajo es estar activo. Porque estar activo genera salud y nos da felicidad e independencia social y autonomía personal. Y nos da felicidad. ¡Gracias!